bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hasta la victoria siempre hasta la victoria siempre aburas abisa alibes habidi abisa a a a a a a se hizo el Consejo de la Comunicación de los doctores que era una persona que tenía que ser un montón de cosas que eran se dijeron que era una persona que se tenía la inteligencia de las personas era un problema era un problema y el problema se iba a ver cuando quiera un millón y no se le diera y no se le diera El presidente de la Comunidad 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 El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad El presidente de la Comunidad 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 de Ya lajanta tira niyga, san oqibsam. Lajanta sabe que el experiencing es una persona que tuvo que ver. Quisiéran que las personas que estaban en cuenta fue que el perro es que estaba en la persona que tuvo que ver. Lajanta sabe que lo hizo en la niza, expanded yNa News, en la TV. Y si es un buen idea. Y si es un buen idea. En el momento de hablar de los medios, había una nueva información de los medios de comunicación que tenía un trabajo en el mundo. En el momento de hablar de matemática como la banca. Aquí lo que está pasando es un banco que está haciendo el manager. Si tú sabes que lo que te haces, es que te dices de las 10 millones de dólares, y te dices. Y te dices de las 10 millones de dólares en el banco o en el mercado, esas son las 10 millones de dólares. Entonces, si las 5 millones han recibido una una de las 9 millones y el 3 millones de pesos, el precio se le ha gastado en el precio de la banca y el precio de la biblia en la crushedad. Si no, nos han sacado en la receta de la banca. Si no, 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 no. En el que nos han sacado aquí de la banca, no, no, no se coge en la mía. La gente está haciendo un miliard con un tío. La gente está en el tío y en el tío. Y no hay gente. No hay gente. No hay gente que nos haces en el rey. La gente está en el tío. ¿Y la gente está en la audiencia? Una vez. La gente está en el barlamán. En el barlamán que se está en el tío. Esa esta es la que intenta la vida del marco, contándola suève la licencia. A ella que venía a la licencia de comida, hay 1.000.000, porque el gobierno no está en cuenta de nada. Ellos están en cuenta de que la gente tiene que encontrar a la licencia de comida. El diez por el alt verbín y trabaja Tacharos la corte, pero nunca terminamos el izquierdo que habRezside y está pronto. La corte ausencia, En ese lado, cuando descubrieron el campo de la economía, tú fíjate 10 millones de dólares. ¿Quién es más? 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 No, yo no tengo que verlo ahí. Yo no tengo que verlo. Yo no tengo un poco de mi vida. Yo no tengo en la humedad. Yo no tengo en el mundo. El probador delливо japonés del asesor. El Imader en envy también Itamin y elありador enerdings Itamin hacia el asesor. El IMSD, una roma del mal. Un Ju别 de esa mausola. Los accidentes del tribunal. Los detrás deltir и los ensang todavía del asesor. Cuando comenten... Yo creo que... y el número que tienen que ser educado y los trabajadores se han ganado más de 1 milióndo y los trabajadores se han ganado más de 1 milióndo en este momento los trabajadores se han ganado los trabajadores se han ganado en el momento de que no lo hiciera, el país que no lo hiciera, el país que no lo hiciera, se refiere a la compra de los proyectos. El país que no lo hizo. El país que no se hizo, no lo hicieron, se hizo la economía o el corneal. Es un montón de dinero. Ok. Revenue. ¿Val sea 10 millones? Y el gobierno. El gobierno dicen que hay 10 millones de dólares con todo el trabajo con todo el trabajo. Es decir, la gente dice que hay 10 millones, a la gente hay que tener 않as. ¿Cómo se la gente hace 10 millones? ¿ Welcome back a la gente. La gente hace 10 millones enraxado para que decida. Revenu-ga la acta jacka awee lamabu-e-din. Revenu-ga retail, iyo wholesale, maga'alaga waxluhukala ibsado, lamabu-e-din. Revenu-ga e'gobar kabanaaddin, ma'aliyade e'gudda a'gada tax kalaga ka'ado guriyaa xamar lamabu-e-din. Revenu-ga kaso gala behsaradda. Revenu-ga transport kaso gala behsaradda lamabu-e-din. Revenu-ga kaso gala behsaradda. Revenu-ga transport kaso ba-hae. Wuzaradda lamabu-e-din. All this petty cash bae ku ba-hae. Invosi-ga luguyaadda. Kalachur ka wadda. Kalawwar ka wadda. Kaluluri ka wadda. Kalawwar ka wadda. Kanahamalika inddikadda. Kenta ka-asha luguya. One wada ugnet. Hay que tener un millón de dólares en el país. Ok, es una buena explicación para el presidente. 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 Es una buena explicación. Es una buena explicación. Es una buena explicación. Es una buena explicación para el presidente. Es una buena explicación. Es una buena explicación para el presidente. Es una buena explicación. 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 Malyón o dólar. No. No. So what is this budget? No. 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 $1.8 milion. Una vez tengo una monóloga que llamó 1 milion euro. Duel de laишь. ¿Cómo te llamó 1 milion euro? ¿Dónde está la hora de este dinero? La primera vez que tú querés, la llamada de 30 milionarios. Puedes y de él, me dices, que son 40 milionarios. ¿Cómo te llamas de 40 milionarios? Si me dices que la gente te va a hablar, ¿Cuál es el dinero? ¿Dónde está el país de los Estados Unidos? Sigo mírmih Johnson a miZamiist ha expresado en las escritas. Es decir, no Espíritas como ella. La edad, se leente. Si quieres ir entonces la edad. Entonces no tenemos quebirse de eso. Aquí estamos, aquí los montabilios, ahí vamos aогоェch frontier. Lo duro es donde nos дело. y eso es todo lo que está sucediendo. Está bien, está bien, está bien. Así que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y esto es lo que estamos haciendo. Y esto es lo que estamos haciendo. Profesional crux. Tuwa. Moriamehen. Qualified. Arsène Lupena. El Toro Francisco. El Toro Francisco. El Toro. El Toro Francisco. Los Toros en contra. Los Toros pero no es siempre Becky. Y no es ese tipo de comida, no es que ha sido 소 misery o que hace la vida. Para que se desde el proceso de trabajo, para que se hiciera la vida de Somalia, para que se haya visto la paz, para que se produiremos el problema, para que no haya visto el problema. No hay nada que contarle a la paz. La giega billianka Oye, la giega billianka Oye, Turkiya y America So where is the money Oye, no es un país de la América Oye, no es un país de la vida Oye, no es un país 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 Ok, oye, no es un país La comunidad de la IMF Ficar, si no es un país Ficar la URSS Giega billi哈哈 Giega billianka Giega billianka Elega billianka Biega billianka Formaja Tools bulim Anshim Balmain Nosotros estamos hablando de profesionales. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no.